Hola amigos de Pantalla90, esta semana empezamos con El sueño de Elis, una película de época sobre el tema de la inmigración, protagonizada por Joaquín Fénix y Marión Cotiliar. Nos cuenta la historia de dos hermanas católicas polacas que en los años 20 llegan a Nueva York abrazando el sueño americano. Cuando llegan a la isla de Elis y detectan que la hermana de la protagonista está enferma de tuberculosis, la retienen y no la dejan entrar en los Estados Unidos. Su hermana, Marión Cotiliar, tendrá que hacer de todo para conseguir el dinero necesario para curar y salvar a su hermana. En esta historia, la que tiene un papel Joaquín Fénix como de ayudante o ayudador interesado de esta hermana, es una historia de redención que habla de la potencia del perdón, de la potencia también de la providencia, porque es una película muy religiosa, y de la capacidad de las personas de rectificar y de sacrificarse por los demás. Aún así, es una película lúgubre, melancólica, en algunos momentos muy sórdida y en muchísimos momentos muy triste, porque la historia de esta chica que tiene que hacer de todo para conseguir un poquito de dinero por su hermana, se pueden imaginar que no es nada gratificante. Aún así, es una gran película interesante y salvada clarísimamente por la interpretación prodigiosa de esta mujer, de esta actriz francesa que cada día es más grande. Marión Cotillá. Te ayudaré a sacar a tu hermana. Te odio. Y me odio a mí misma. Si hace algunos años hablábamos de la película Oriente es Oriente, ahora nos llega como la secuela o la otra cara de la moneda con Occidente es Occidente. En este caso se nos cuenta la historia de un hombre pakistaní que lleva 25 años afincado en Inglaterra, que se ha vuelto a casar en Inglaterra con una mujer británica y que al ver que su hijo no acaba de apreciar suficientemente su cultura de origen, decide pasar un mes en Pakistán para que su hijo aprenda y conozca sus raíces culturales. El hijo va allí a regañadientes, no le interesa nada la cultura de la India, pero en ese mundo va a encontrar nuevos amigos y va a conocer mejor la verdadera historia de su padre. Un padre que dejó atrás una familia y que dejó abandonada a una mujer y a unas hijas por un futuro mejor en Occidente. Una película sobre las raíces culturales, sobre la propia identidad y sobre todo, sobre lo que tenemos en común todos los seres humanos, estemos donde estemos y hayamos nacido donde hayamos nacido. Una película delicada, colorista, una especie de película Bollywood, pero de autor. Digo Bollywood por el colorido y por la festividad de muchos momentos, no porque sea una película musical, aunque hay mucha música. Y desde luego una película muy interesante para los que buscan en el cine algo más que palomitas y puro entretenimiento. Occidente es Occidente Esta semana no queremos terminar sin citar dos películas que también tienen interés. Foxfire, que es una película que habla de los valores del 68 y los pone a prueba y los lleva hasta el extremo. Una película que habla de cómo una chica que tiene una relación con su padre bastante lamentable, acaba convirtiéndose en una auténtica terrorista simplemente por buscarse un lugar bajo el sol. Un día, después de arrojar los dados por última vez, nos despertaremos como de un sueño y diremos, sí, era feliz entonces. Yo era feliz entonces. La otra película es la última de Isabel Coyset, que se llama Mi Otro Yo, y que por primera vez hace que ella se meta en el mundo del terror adolescente. Una película con mucha fuerza visual, con una gran dirección de actores, pero muy vacía por dentro y que nos defrauda por el poco recorrido que nos propone. No siempre iba a hacer grandes películas la Coyset. Mi Otro Yo. No podré protegerte mucho más tiempo. Una película de Isabel Coyset.